Me llamo Luz Marina y soy la responsable de Café Feminista Córdoba, una iniciativa que nació en abril de 2017 con el objetivo de crear un espacio donde las mujeres residentes en Córdoba pudieran debatir sobre feminismo e introducirse poco a poco en dinámicas de participación y acción encaminadas en este sentido. Además, se realizan cafés mixtos donde tratamos sobre feminismo con hombres y mujeres. En el segundo Café Feminista no Mixto, celebrado el 6 de mayo de 2017 y titulado Solidaridad entre mujeres, cuidándonos entre nosotras, se propuso la iniciativa de los brazaletes morados en la Feria de Córdoba y fue aplaudida por todas las compañeras con entusiasmo. La realidad que observamos es que la feria, como espacio público en el que se reúnen muchas personas, suele ser un punto candente donde las agresiones machistas se multiplican. Las agresiones machistas, ya sean verbales, físicas u otras que se perpetran en forma de acoso o violencia sexual y que están a la orden del día en nuestras calles, suelen acrecentarse en aquellos lugares donde confluyen una gran cantidad de personas. Consideramos que el espacio público aún deja mucho que desear en cuanto a la seguridad de la mujer en pleno siglo XXI. Es por eso que nuestro colectivo se vio obligado a actuar. Por un lado, a modo de protesta de cara a mejorar la seguridad de las mujeres en este sentido y, por otro lado, a dar auxilio real a mujeres que estuvieran en riesgo de sufrir o que hubieran sufrido una agresión machista. Además, deseábamos concienciar a las mujeres para que reconocieran una agresión machista y supieran pedir ayuda. Café Feminista Córdoba tuvo la suerte, además, de contar con otros colectivos feministas de nuestra ciudad, cuyas inquietudes eran parecidas a las nuestras, por lo que formamos un conglomerado entre todas para sacar la iniciativa adelante. Se estableció un protocolo de actuación por escrito que se repartió y explicó a todas las integrantes de la iniciativa, aconsejándoles siempre no ponerse en peligro a ellas y evaluar si debían intervenir ante una agresión machista o llamar directamente a las fuerzas de seguridad. Se les facilitó, además, los teléfonos de Cruz Roja, de la Policía Nacional y Local, de las ambulancias, de la Guardia Civil, de información a la mujer, de los hospitales y de emergencias. Una vez terminado el periodo de feria, nos reunimos para evaluar los casos detectados por las mujeres que portaban brazaletes y que sumaron 52. Teniendo en cuenta que no pudo hacerse vigilancia estricta, ya que la iniciativa estaba conformada por voluntarias que administraron su tiempo libre para realizar esta tarea y que existían huecos en los que no había mujeres con brazaletes en las ferias, pensamos que 52 agresiones son solo una pequeña muestra de nuestra realidad cotidiana como mujeres. Cabe resaltar, además, que en dos de esos casos se utilizaron sustancias de sumisión química para someter la voluntad de las víctimas y que, además, otras dos mujeres nos solicitaron que las pusiéramos en contacto con asesoría jurídica por la agresión machista que habían sufrido. Consideramos que es muy necesario hacer una campaña de sensibilización ante las agresiones machistas, donde no solo se ayude a la víctima a reconocer lo que ha sufrido y se le facilite el modo de pedir ayuda, sino que se apele, además, a la completa responsabilidad del agresor, liberándola a ella de la culpabilidad de la agresión sufrida. Desearemos que las personas que contactan con las mujeres que han padecido una agresión machista de la índole que sea, ya sean policías o sanitarios, tengan en cuenta un protocolo a seguir facilitando el duro trámite que pasa la víctima en esos momentos, sin sentirse ninguneada, juzgada o puesta en duda. De modo que, por coherencia, nos sumamos a la moción que presenta Ganemos e Izquierda Unida a los Verdes, porque las mujeres nos estamos jugando nuestra integridad física y psicológica, y entendemos que esto es básico, es lo mínimo exigible. Garantizar ese derecho es fundamental. Las mujeres necesitamos espacios públicos seguros, donde podamos disfrutar del ocio o simplemente caminar sin sentirnos agredidas, porque la calle, la noche, las ferias y las fiestas de Córdoba también son nuestras, las queremos libres de agresiones y ninguna sin respuesta. Muchas gracias.